Hola amigos, ¿cómo están? Aquí nuevamente saludándolos su amigo Krim. En esta ocasión les vengo a enseñar a tocar la canción de Viento, de Caifanes, a petición del buen amigo, dice A-R-G-A-B-X-D. Espero te sirva mi explicación. Mira, yo para esta canción, lo que es las bases, entonces, toco un sonido de super análogo pad, con Shine Pad. Son las dos, lo que hago para las bases, lo que es para la parte donde lleva esta parte. Para ahí le puse lo que es el sonido de un piano eléctrico, un vibrafon, y igual piano eléctrico con pad y sintetizador. Entonces, espero te sirva esta explicación. La canción, cuando empieza a tocar, bueno, ves que empieza lo que es la guitarra con la batería, después va el bajo y ya después va lo que es el teclado. La base únicamente lleva lo que es la figura de Re. Realmente se la lleva pisando esta figura. No hace cambios, que es la nota de Re, el La y Re octava, que es esta parte así. Esta parte se lo lleva toda la canción. Y nada más, el pequeño arreglo que hace, dejan pasar una vuelta, a la siguiente vuelta, sin dejar de tocar estas dos pisadas, a la siguiente vuelta lo que hace es esto. Si está aquí, hace esto. O sea, hace esta figura. Mi, Fa sostenido y regresa Re. Se queda ahí, en esta parte, mientras va lo que es la guitarra. Deja pasar una vuelta, nada más sosteniéndose en esto, y a la siguiente vuelta hace. Esa es la parte así, muy suavecita de fondo, que hace Diego Herrera. Y así se la lleva toda la canción. La primera sería con octavas. Hace esta figura. Que es de La, Re, Mi, Fa sostenido, La. Esa es la parte que es antes de que empiece a cantar. Y ya en la otra figura, es igual con octavas, haciendo esta. Es baja de La, Sol y Sol bemol, haciendo esta. Y esas son todas las figuras que hace, creo que es la canción más fácil en cuestión al teclado de Caifanes. Este, porque realmente no lleva muchas figuras, ya de ahí, o sea, sigue teniendo esta base. Luego haces. Es toda la base. Después igual la otra parte, lo mismo que es esta parte de la. Y ahí se la lleva. En concierto, al final, el final termina haciendo la misma figura, que es esta. Y ahí termina, y ya nada más se queda la guitarra como al principio, con la batería, ya después la hace un redoble y termina. Y en la versión original, me parece que se queda con un, este, es la, de hecho creo que es la guitarra lo que hace ese efecto en Re. Este, haciendo ahí un fellback, que nada más es, este, haciéndole esta parte. Y ahí se queda en Re. No estoy muy seguro si es, creo que si es la guitarra, no creo que sea el teclado. Pero bueno, si no, pues ahí se los dejo. Si le ponen un efecto similar, en la versión original, nada más es la pura nota de Re. Y ahí lo dejan en sostenido. Pues eso, este, eso es todo amigos, espero que les sirva. Espero que, este, me sigan apoyando en compartir, en darle like, en suscribirse. Este, vaya, si tienen alguna sugerencia, como les comento, adelante. Si la tengo, si tengo la canción, con mucho gusto. Si no, pues ya se las cambio por otra. Cuídense amigos, este, nos vemos pronto y saludos.